Del 21 al 24 de octubre, la quinta fecha del circuito de la Federación Encarnacena de Padel, lo recaudado, descripción de los jugadores, será para la Fundación Lazos del Sur. El lanzamiento del torneo Lazos del Sur Progresar, que corresponde a la quinta fecha de la Federación Encarnacena de Padel, como así también es un día histórico para nosotros, porque podemos concretar una alianza comercial con la gente de Progresar, que apostó al proyecto de la Federación, y en esta oportunidad también hacemos oficial el lanzamiento de la tarjeta de crédito. Contamos con la presencia y agradecemos al Gerente General de Progresar, el señor Juan Le Guizamón, que está apoyando este proyecto, como así también gente que está vinculada a Lazos del Sur. Sabemos que es un mes en el cual la Fundación, tan prestigiosa, tan importante, que con mucho sacrificio trabaja en este mes para poder recaudar fondos, también nos invitó a que nos sumemos con ellos, y nos parece muy importante, porque la FEP ha apuntado un perfil solidario, no solamente deportivo, y queremos estar presente con esta noble causa. Así que también agradecemos la presencia del señor Milner González, que es socio de la FEP, también un gran jugador de padel. La quinta fecha se va a desarrollar en forma normal, como es habitual. Esto se va a disputar a partir del jueves 21 de octubre en todos los complejos, para todas las categorías, desde segunda caballeros hasta séptima caballeros, de la categoría cuarta damas hasta la categoría damas premier, que son las que recién están comenzando. Se va a jugar la fase clasificatoria, jueves, viernes y sábado, en todos los complejos de encarnación, y las finales, como es habitual, ya, si el tiempo lo permite, que se juegue el domingo 24 aquí en las instalaciones de la FEP. Hay un porcentaje de la inscripción que va a ser destinado a la Fundación, como así también vamos a estar con un stand en ese almuerzo solidario del 30 de octubre, para tratar de recaudar la mayor cantidad de fondos posible para ser donado a esta institución. En la ocasión estará en juego la Copa Lasos del Sur, donde lo recaudado será para esta fundación, que está llevando adelante el sostenimiento del Hospital Día Oncológico del Barrio Chaipe.